¡Suscríbete al canal! Al Cosmo Pueblita. Siéntete bien. Ahora más que nunca. Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia... ...mágica. Un paseíto por el campo en algo épico. O un tranquilo valle. Vente al frescalo. Al rapilento. Al tranqui-tenso. Al Cosmo Pueblita. Siéntete bien. Ahora más que nunca.